Hola, muy buenos días, gracias por conectarse con las redes sociales de Hora 13 Noticias. Ante la posibilidad de una contingencia ambiental que arroja las estaciones de monitoreo de calidad del aire en el Valle de Aburrá, se socializará con los sectores comercio y transporte los protocolos a seguir en caso de que esta emergencia se presente y cómo evitarla durante estos próximos días. Desampliamos este y otros hechos a la Hora 13, la Hora de las Noticias y conéctese con todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!